¡Buenas a todos y bienvenidos al Pokémon Runamboon! El objetivo de hoy es pasarse al tercer gimnasio, pero antes tenemos que hacer una cosa Y es que resulta que tenemos que despedir Noteblade, que ahora altera en un lugar mejor Así que amigo mío, descansa Pero no todo es tristeza, porque la víctima ha llegado para ocupar su lugar Nidoking es un Pokémon de tierra muy decente, así que con un poco de suerte nos hará carro en el gimnasio Y ahora venga, que nos quedan 700 combates De hecho mirad, esta es la prueba perfecta para la víctima Lo único es así que nuestra ataca de tierra es un poco meh, pero bueno De momento tendrá que servir A lo de esto, el puño hielo nos revienta Pero está envenenado gente, cuidado, es toda una estrategia Ahora le quitamos un 20% de la vida y le bajamos la precisión Jugando con estrategia, jugando con IQ No esquivamos el puño hielo, vale, para que se confíe Es todo parte del plan Por cada paulote, después de aguantar este golpe y de paralizarse, lo va a borrar O quizás simplemente no ataca Que no os preocupéis porque también es parte del plan Mientras al final de alguna manera ganemos, podré decir que es parte del plan Así que venga, para adelante Que en ningún momento he dicho que sea buen plan, vale En fin, arroz con pollo, te toca Aunque en un momento, esto no es agua, verdad Esto lucha sin más A ver, ahora saldrá dudas Y... vale, es solo lucha Por lo tanto me voy a desintegrar Por favor, confiemos en el plan Aún hay bastante margen, vale No sé por qué me da la sensación de que va a ser un buen día Me encuentro fuerte gente Con ganas de grabar y con ganas de ganar Y una tortuga random no me va a detener Aunque aguante muchísimo Y nos queme además Menos mal que tenemos esfuerzo, ¿sabes? ¡Ostras! ¡El primo de foto pide! Esto no aprende a ningún ataque de hielo, ¿verdad? Pero tiene terremoto al 28, ¿qué dices? Y cómo no, además tiene una valla Aunque sigue siendo por 4 Puede ser que dé Bueno Y tiene puño hielo, tío En serio Bueno Aguantamos bien, ¿eh? Nada, gente Misael Hace Carro Y ahora venga A curarme, anda Lo mejor es que ahora ya no tengo que pasarme por otra ventanilla Me ahorro bastante tiempo En fin Segunda oportunidad Para la víctima Cierto es que sus ataques contra el tipo bicho Van regular, ¿vale? Así que cambiamos ¡Zuriken de agua! ¡En serio! A ver Quita un poquito Pero me va a golpear 5 veces Es que míralo, tío No falla, ¿eh? Tengo que confiar que lo derrote Chocomoko Si no estamos en la B Pombalodo, por favor Chocomoko resiste, please Vale Deberíamos estar bien, ¿ok? Dime que cae ¡No! Estos entrenadores no usan posiones, ¿verdad? Vale, ataque rápido Menos mal Y ahora persian de Alola Que está su atacante especial también ¿Me dará tiempo de tirar esfuerzo? Pues aparentemente no Porque tiene el viento y hielo Venga, me aplote, por favor Paralízalo Aunque ahora que lo pienso Persia puede tener la vida que los inmune, ¿no? Persia no es de canto Se acaba de tirar el nasty plot Así que espero que se pueda paralizar Vale Ha funcionado Buenísima Y no la quitamos mal, ¿vale? La cosa es que se ha vuelto a gustear Cada vez con que se aparece un turno me da Aunque obviamente eso sería depender de la suerte La cual normalmente no está a nuestro favor Y por ello tenemos ataques Que no dependen de la suerte Ale Persian Fuera Y su último Pokémon es Don Drio La víctima Tu momento está a punto de llegar No me falles, ¿eh? Vamos a bajarlo Todo lo posible Y después Entra De hecho le creemos sorpresa De arroz con collo Por si acaso Y ahora sí que sí Todo depende De la víctima Picota la rola aguanta, ¿verdad? Uff Ha hecho bastante daño Que a todo esto no era picota de adro Era drill run, ¿verdad? Y por cierto Hemos perdido Con un riquezismo crítico Incluido Por si acaso Pero bueno, gente No pasa nada Aunque el plan haya fracasado Todavía queda la perseverancia La cual consiste en intentarlo Muchas veces Hasta que se consiga Para después dar dos pasos Y perder el siguiente combate Pero bueno Ese es el ciclo de la vida ¿Quiere verme perder a Pokémon en directo? ¿Quieres comprobar la existencia De la peor suerte del cosmos? Pues todos los martes Los jueves Y los sábados A las 9 de la noche Hora española Os espero en el canal Del run de directos Nos vemos Venga Marchando el siguiente combate ¿Qué hace un rápido Es con hipnosis? ¿Pero qué es esto? ¿Esto puede pasar de verdad? ¿En serio? Que tenga epitipio Me lo creo, vale Pero que tenga hipnosis Pues nada Le toca a la víctima otra vez Deja de dormirme ya, hombre ¿Por qué tiene un unicornio hipnotista, tío? ¿Qué es este juego? Venga Al menos ha saltado la pasiva La cual ya se ha curado con una valla Otro Pokémon fuera ¿Tienes megacuerno también, tío? Pero por favor Cae ya Rápidas Please Desaparece Es que ha sido ridículo esto, tío ¿Qué ha pasado? Bueno, espérate ahora el cincino con el cadenado ¿Sabes? Que a ver Tenemos dos ultrapuños Más o menos debería dar Va a depender de cuánto hay que te hidros Que no creo que sea suficiente A ver Es más o menos su ataque Pero como tenga ataque rápido O algo por estilo Nos revienta Por suerte aparentemente no lo tiene Y... No va a dar Pero no pasa nada Como he comentado antes Tenemos dos ultrapuños, ¿vale? Y este Si queda Ale En principio le queda Un Pokémon ¡Suelu! ¡Ostras! Lo único bueno es que nos ha tirado un pájaro osado ¿Vale? Por lo tanto Se va a reventar Y ahora confiemos En que con toda la ventaja del mundo Pablo te va a ganar Además le bajamos el ataque, tío Tiene que estar Los combates están costando Pero de momento Ganamos Y ahora por el último combate De estos 10 metros, claro ¿Abriremos algún combate bien a la primera, tío? O sea En plan con ventaja y tal Es que siempre empezamos O regular O mal Es que por favor Mirad como estamos Aparte Que el cálido no es más rápido Por lo combativo Pero bueno De momento lo solventamos Y le quedan Dos Pokémon más Y uno de ellos Es el Etru Así que en previsión Vamos a pasar A la Vistima Que he conocido este juego Ahora tirarla de repente Surf, ¿sabes? O algo por el estilo Pero bueno Allá vamos Juego Sorpréndeme ¡Electrobola! Menos mal Vale, espérate Poder oculto Súper eficaz A ver Más o menos es entendible Lo acepto Además Al final no lo he derrotado Pero está Reventado Un maravilloso ataque de prioridad Y está Fuera Es un día un Pokémon de Frostlass Así que a priori Tengo ventaja Pero no me fío Onda Trueno Verás Vale Me he botado, ¿eh? Buenísima Más de medialidad fuera, tío Ok Y nos ha quitado el ataque Ah Y eso no es ok Realicemos Un cambio táctico Y prosigamos Además Pablote tiene que triturar Así que si le da Está fuera Y de hecho ahí está Así que venga Otro calado Para que entendáis Lo que es este juego He tardado Media hora, ¿vale? En pasar De aquí Hasta aquí Media hora, ¿eh? Ojo Y todo esto Para que ahora Ya en 20 combates más He incluido, ¿cómo no? Un combate doble Y encima tienen un combo, tío Y un sigue Que me di a rayo Lleva el cambio, también Y me congela, tío ¿Pero qué pasa? Al menos lo hemos borrado Que es algo Pero ni eso ha sido horrible ¡Lanturn ahora! La verdad es que No tendría que ser el focus Alemolga Pero no sé con qué Pero nos está destruyendo Con ataques en área, tú A ver Le puedo tirar sorpresa Y ganamos un turno No es mala Aunque bueno Al final Que se hace calar un poco ¿Sabes? Recordemos Full focus Alemolga Por favor Artilla voladora sucia Prepárate Va a caer sobre todo el peso De mi equipo Pokémon Primero Lo sorprendemos Y después Lo trituramos Sé que parece un poco agresivo ¿Vale? Pero es necesario Si no derrotamos A esta artilla Perdemos otra vez Ahora venga Derrotamos al Maruwag Con lance llamas Y ganamos ¿Que por qué un Maruwag Tiene las llamas? Bueno Por la misma ración Que un Rápido Es de hipnosis Lo hizo un mago Por cierto Hemos perdido otra vez Después me preguntaréis Pero Randes ¿Por qué no te gustan Los combates dobles? Es que no importa el juego Tío Siempre me gustan Mucho más Que los combates normales Pero en fin Tras varios intentos Y bastante suerte Al final hemos ganado ¿Por qué no puedo dar Dos pasos Sin que pase algo? Que a todo esto Yo pensaba que era hoja Pero resulta que no Aparentemente es Shell La cual por cierto Tiene un maravilloso Lampras En fin Me cuyo y volvemos Que esto va a costar Contra Lampras Tiene un mal modo regular Pero si lo paralizo Y tal A lo mejor se puede Que a ver Ahora tendré una valla 200% Pero bueno O no duerme Que también es válido Vale Nos hemos despertado No estamos mal ¿Eh? Y se ha paralizado Pero esta suerte ¿Qué es? Madre mía Pablo está haciendo carro Lo malo es que tiene Valla Sidra ¿No? Ahí está Pero bueno Aunque nos des ha quedado cerca Ultra puño Y fuera Estamos 5x5 Y sale Togekiss Este combate Va a ser de esos combates ¿Verdad? Lo estoy viendo venir Encima Encima todo lo que ataca Es crítico Tío Pero literal Todos los golpes Los telapras Están bien Míralo Tiene que ser una pasiva O algo Pues sinceramente No sé cómo ganamos Esto entonces Porque si literalmente Todos los golpes Son críticos No podemos hacer nada A ver Puedo poner Una playa jaranja Pero muchos Nos van a ayudar De acuerdo Por otro Tomamos un poco mejor ¿Vale? No mucho Pero un poco Una sorpresa De arroz con pollo Y Togekiss Fuera Ahora por favor Que el otro equipo Sea más sencillo Delcati Más o menos Es manejable ¿Vale? Más o menos Las Resor ¡Ostras! Me da que bastante Menos que más ¿Sabes? Aunque venga Fuera Le quedan tres Y ahora un Raiden Tío A lo mejor se puede Buah Doble filo No porra ¡Eh! Madre mía Misael Por favor Le quedan dos Pokémon ¡Ojo! Venga Algo sencillo Por favor ¡No! Aunque nos crean Yocomoco Se puede cambiar Y lo hago lo que Esto seguramente Tenga joya de luz Pero bueno Hay que arriesgarse Vale Orden de ataque ¿Esto va a ser crítico también? Pues no Vale Me sirve Y somos más rápidos Cuidado Ahora sí Joya de luz Ahí viene ¡Yocomoco! No Cabeza Eso tiene el proceso ¿No? Puede ser posible Cuidado Venga por favor Misael Toda la suerte ¡No! A ver Lo positivo es que aparentemente Los dos críticos infinitos Es solo Del Lampras Y el Toegis Por lo tanto Es bastante injusto Pero no extremadamente injusto Eso sí Antes de competir otra vez contra ella Hay una cosa que quiero hacer Y es que insulta Que revisando el video anterior Me di cuenta de que en una zona Lo capturé Y es que según pasas por aquí Entras en la ciudad Por lo tanto Es zona nueva Así que venga Le eché un vistazo al lugar Y os comento Vale Tras estar un rato buscando He llegado a la conclusión De que el mejor Pokémon Que sale aquí Es Fancy Tiene ventaja En el tercer gimnasio Tiene ventaja En el cuarto gimnasio Y si en el quinto gimnasio Son atacantes físicos No viene bien Así gale A por el nombre Ahí va la rueda dando vueltas Se está parando Corodiuda Venga Veamos si ha salido bien la referencia Lo primero que veo Es modesto Empezamos Mal Para salvarse Tiene que tener 31 en todo Y a ese 4 en defensa Le faltan 27 puntos Así que no nos sirve Por lo menos de momento Así que venga Al fondo del mar Y ahora si A por el puzzle De Shell Por lo pronto Hemos empezado Con una suerte increíble Gente Esta es El del Katy Es atacante físico Por lo tanto Vamos a pasar A Chocomoco Que además Con un poco de suerte Nos tiene una sorpresa ¿Verdad? Míralo Ahí está resolviendo el puzzle Eso sí Nos borra igual ¿Verdad? ¡Ah! ¡Buenísima! Como entra el esfuerzo ¿Eh? Ahora Ataque rápido Y fuera Venga en 4 tío Estamos súper bien Creo que aquí Lo más sensato Es dejar caer A Chocomoco Y entramos otra vez Con Pablote Nos quita bastante Pero si lo paralizamos Estamos bien Además Con la valla Deberíamos aguantar ¿Vale? Deberíamos De momento Es el combate Perfecto No me puedo quejar O sea Hubiese estado bien Que se paralizase El Togekiss Pero bueno Se paralizó Un montón En Lapras Así que venga Sorpresa Y fuera Y ahora A por Vespicuin La cual va a ser Un problemón Pero bueno De momento Pasó a Iberos No debería atacar Con orden de ataque ¿Verdad? ¿En serio? ¡Ostras! Pues estamos Bastante en la B A ver La víctima Lo ha derrotado No estamos tan mal Estamos Dos y un cuarto Contra dos Y uno Raidon Contra cuatro Tiene un montón de ventaja Yo tengo un bajado En precisión Tío Puede fallar Roca se ha puesto Aunque bueno Tiene la precisión Bajada dos veces Ahora Que no sirve de nada Pero bueno No tiene Venga anda Misael Entrénalo Lo que no recuerdo Es que le falta ¡Ostras! Un eslobro Esto es veneno psíquico ¿No? Nos revienta totalmente ¡Eh! Ha frinchado Tiene que pasar esto En cuatro turnos seguidos Pero bueno Puede pasar O quizás no Quizás no tira Puso un jump Y nos borra ¡Eh! Vale, 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 vale Cuidado Cuidado, cuidado No, le ha saltado La pasiva En serio Y encima No me acuerdo De curarme En el otro lado Así que tengo A caminar Vale La situación Es Límite Solo me ha quedado La víctima Y a Jell Parrita hoja Le queda El eslobro El amarillo Y paralizado De ninguno De estos ataques Cae Así que no hace falta Un milagro Igualmente Creo que lo más inteligente Es tirar Con el objeto Un lodo Y confiar Vale Somos más rápidos Y obviamente Lo he aguantado Pero baja precisión Vale Hemos esquivado El ataque Si le damos ahora Cae 200% ¡No! Es más rápido ¡Parálisis! ¡Parálisis! Tiene que caer Vale Buena Tengo media hora En este combate Venga Adiós No vuelvas A todo esto El único aereo Que le ha perdido La valla Ha sido Arroz Con pollo Básicamente Porque lo borraban Tan rápido Que no le da Dime usarla Ahora veamos Pero aquí se puede Capturar ¿No? Que a ver Si no se puede No pasa nada Porque al lado Está la ruta 110 Oye ¿Esto es una broma O qué? Por ahora La otra ruta No la tocamos ¿Vale? Así que de momento Voy a pescar aquí Y tras revisar Las opciones Nos vamos a llevar Un futuro A la Nacuait ¿Vale? O bueno A la Kuanit Como se llame Lo importante Es que está Capturado Yo recuerdo Antes de tirar La ruleta Que los nombres De los Pokémon Se les gustan Comentarios Así que muchas gracias Y vamos A ello Ahí va la ruleta Está dando vueltas Se está parando Kitty Este Pokémon En un futuro lejano Puede ser bastante importante Así que por favor Que ya se vea Al menos decente Please A ver La brillota es la buena Aunque sinceramente No sé si puede tener otra Pero ahora llega El momento Del lloro Llega el momento De las lluvias Bueno Tiene pocas defensas Pero tiene bastante vida Y bastante ataque Le doy un 6 Por lo pronto Lo único que se queda En el fondo del mar Es con Odioda Ahora venga Para tener el gimnasio abierto Para el siguiente capítulo Hay que derrotar A Wall-E El cual tiene dos Pokémon Así que debería ser fácil ¡Kirri al 43! ¿What? Somos más rápidos ¿Qué me dices? ¡Ostras! El día de Kirri Es verdad Aunque seamos positivos Ahora estamos En un combate de suerte Mira De momento empezamos Bastante bien De hecho Extremadamente bien Y su segundo Pokémon es Zigzagoon Un nivel 7 Hoy ha sido un día complicado Para la mi estima ¿Vale? Así que vamos a darle Esta victoria Fácil y sencilla Mirate esa doble patada Por favor ¡Qué daño! De hecho ha sido Single patada Gente No hace falta Ni de doble Venga Wall-E Aplícate en el gel No vuelvas Pues bueno Finalmente el camino final Se está despejado Pero lo haremos El próximo día Ahora lo que toca Es la ruleta De la salvación ¡Venga la ruleta Está dando vueltas! ¡Se está parando! ¡La víctima! ¡Se está parando otra vez! ¡Chocoboco! Pues gente Os va a tocar decidir Entre rojo o un pollo Pablote Misael O Hidros Y ahora sí que sigo Parando por aquí Que tiene pinta Que este gimnasio Va a costar Y bastante Muchísimas gracias Por haberlo visto Recordad un montón El like La suscripción Y la campanilla Acordad de dejarme los nombres Para Pokémon En los comentarios Y sin más Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Adiós!